Yo Liddy y Bani, ¿qué tú me dirías? Mir, ¿cuánto vas a estar ahí sentado? ¡Ven acá! Solo míralo, está todo deprimido Mac, míralo, está congelado como Windows XP Oye, ¿por qué no lo reiniciamos? ¿Cómo? Ah, sí ¡Hola! ¿Entonces te reiniciaste? Déjenme en paz, no molesten Ni lo piensen, no estoy jugando con ustedes Oye Mir, ¿te dejó tu novia o qué? No tiene novia, ni siquiera le gusta a nadie ¿Por qué te importa si tengo novia o no? Bueno, en realidad estamos preocupados por ti, amigo ¿Sí? ¿Quieres que te ayudemos a hallar a una chica? No necesito encontrar a nadie ¿Por qué no? Pues ya lo hice ¡Vamos! ¡Cuéntanos todo! Mejor no, chicos ¿Tu novia está en tu bolsillo? Aquí está, chicos, ¿ven? Sí, vimos, es un papel ¿Con qué tienes que ir al baño y por eso estás tan triste? ¿Por qué se ríen? ¿En qué baño? Es una carta de amor para Sakura Me tomó toda la noche ¡Oh! Eso es diferente Pero ella tiene novio Tim, el doble de tu tamaño ¿Qué no te asusta? No lo entienden Mírenme, soy pequeño, pero poderoso Podemos verlo ¿Qué creen? ¿En serio piensan que no consideré a Tim cuando escribí esta nota? ¡Sí voy a destruirlo! ¡Oh! ¡Nos gusta como suena! De todos modos, chicos, no voy a jugar con ustedes hoy Tengo que darle esta nota a Sakura Mir, creemos en ti Confía en mí, Sakura es tuya Lo conseguirás Chicos, gracias por su apoyo Es bueno tener amigos como ustedes dos Bueno, me tengo que ir Buena suerte, Mir Me alegro mucho por él Oye, espera Recién recuperamos a nuestro amigo No me hagas reiniciarte también Vamos, solo estoy preocupado por nuestro amigo Mejor hay que practicar Está bien Entrenadora, la escuchamos Chicas, les pido, por favor, no me decepcionen Cuento con ustedes Entrenadora, nos conoce No la defraudaremos Somos sus favoritas Y usted es nuestra favorita, entrenadora Entrenadora, yo no como Nutella Aunque no lo pareces Chicas, es mejor que se preparen para la clase Oh, es verdad Tenemos que prepararnos para la clase Sí, sí, aquí vamos, Annette, vamos Allá vamos Entrenadora, no les haga caso Son un error de la escuela Gracias, chicas Lola me alegro por ti Chicas, ¿no les parece raro ver a Mir sin Mac y Alex? Se ve muy triste Tal vez le pasó algo Siento que Mac y Alex le están haciendo daño Puedo oírlas, nadie me hizo daño Soy pequeño, pero poderoso Puedo cuidar de mí Gol Ah, Mir, no te enojes No queríamos lastimarte Eres un buen chico Sí, no era nuestra intención Muy bien, chicas, vamos Vaya, dijo que soy un buen chico Significa que le gusto Oye, soñador ¿Dónde están tus amigos? ¿Qué haces merodeando esa mesa de fútbol? Tú solo, sin amigos Amber, no es asunto tuyo Por cierto, escuché que hay panqueques gratis en el café ¿Panqueques gratis? ¡Nos morimos de hambre! Me llevaré algunos a casa Mir, espera ahí ¿A dónde te diriges? ¿Por qué andas a escondidas? Hola, Dora, ¿no lo ves? La fuente está sucia Estoy limpiando Bien hecho, Mir Pensé que estabas cazando moscas Muy bien, Dora Voy a ver a las conejitas Está bien, mascota ¡Ey, Dora! ¡Dora! ¿Qué pasa ahí? Profesor Eddy, ¿ahora es de deporte? Dora, algo está pasando en clase Tengo que enseñártelo ahora Ven conmigo, date prisa ¿Qué está pasando? Ahora es mi oportunidad de dejar la nota ¡Huele tan bien aquí! Espera que leas mi nota y serás mía ¡Tim no se interpondrá en mi camino! Hola, chicas Pues hola para ti, Mir ¿Somos nosotras o estás hablando solo? Oye, cuidado donde pisas Pisaste mis zapatillas blancas Sí, sí, sí Pisaste sus zapatillas blancas Sí, si no escuchaste, son blancas Está bien, chicas Entiendo Lo siento, Nika Si quieres, las limpio Trato hecho Me alegro de que sea un trato ¿Todo bien ahora? Todo bien, Mir Escúchame muy bien Si lastimas a mi amiga Y no limpias sus zapatillas Eres hombre Así que vamos Ahora eres libre de irte Vete, vete Adiós, adiós Oh, chicas Es la primera vez en un día que como tantos panqueques Sí, son tan deliciosos Y lo mejor es que son gratis Nicole, si son gratis, vamos a necesitar 10 más Sí, sí Y ponlos en una caja Y no olvides ponerles caramelo ¿Cómo que son gratis? Los panqueques no son gratis No tengo nada gratis aquí Tendrás que pagar por los panqueques ¿Cómo que no son gratis? ¿Cómo que no? Sí Mir dijo que eran gratis No lo quiero oír Deberán pagar por lo que consumieron ¿Qué vamos a hacer? No tengo dinero Yo tampoco Está bien Yo lo pagaré Pero ustedes dos Encárguense de Mir Lo pondré de cabeza Y le sacaré todo su dinero ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Será esta noche No tienes idea De cómo lo sacudiré Oigan, chicas ¿Saben a quién van a sacudir así? Sea quien sea Ya me da pena Lo va a pasar mal con ellas Escuché que Ricky levantaba pesas en el gimnasio Pobre chico Oh, chica Muy bien, chicas Vamos Dura Alguien trajo una resortera Y rompió el techo Ahora tiene goteras Hay que arreglarlo Profesor Eddy Vamos a encargarnos de esto Sí, y debemos encontrar al culpable Eso no está permitido aquí Sea quien sea Le prometo que lo vamos a encontrar muy pronto Sí, Dora Tenemos que encontrarlo Porque la escuela está sufriendo por esto ¿Todo bien, chicos? Dejé una nota en el casillero de Sakura Y nadie me vio Bueno, ya ves Te dijimos que todo iría bien Sí, lo sabíamos Yo creí en ti Futbolistas Esperen Tenemos que preguntar algo Entendido, chicos No me vieron Sí, profesor Eddy Alguien en la escuela Le gusta la resortera Y ahora se quiere pasar de listo Es tan hábil, de hecho Que rompió el techo del aula Y ahora hay agua filtrándose Dora Ni siquiera sé usar una de esas Y ni siquiera sé qué aspecto tiene Tuvo una infancia dura No sabe lo que es nada de eso Es como... Oh, sí Bueno, hace tiempo que no la usamos Dora Aunque lo hicieran Nunca admitirían que fueron ellos Váyanse Muy bien, señora Sí Me pregunto quién será Atraparemos al responsable Vamos al café por un colacao Chicos, un momento Voy a poner esto en el casillero de Sakura No dejes que los chocolates Hagan que Sakura se hinche Sakura, esto es para ti ¿Qué es esto? Sakura, te amo tanto Tim, ¿le dices te amo al casillero? No es gracioso Alguien le dejó una nota a Sakura Es una nota de amor No importa ¿Sabes cuántas notas tiene en su casillero? Cosas de chicas No es importante Muy bien, chicos Vamos al café Vámonos Chicas, me sorprendieron hoy Muchísimo Buen trabajo Sigan trabajando así ¡Entrenadora Annette! No sale a escuchar eso ¿Entrenadora Annette y yo? No hay yo en el equipo De acuerdo, bromeo Mascota, tú también lo hiciste bien Chicas, pueden irse A eso me refiero Vamos ya, chicas ¡Arre! ¡Déjame ir! ¡Te sacaré a golpes El dinero de los panqueques Que dijiste que eran gratis ¡Oh! ¡Miren cómo Ricky lo sacude! Les dije que Ricky solía levantar muchas pesas ¡Pobre Mir! No se ve tan mal boca abajo Sus ojos se ven más grandes No tienes que sacudirlo más Ya le saqué todo lo que necesitaba No, chicas Voy a sacudirlo un poco más Seguro que hay algo más ahí ¡No tengo más dinero! Los panqueques eran gratis, ¿no? ¡Te daré una paliza! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Se cayó un sándwich! ¡Ah! Me lo comeré de cena ¿Los panqueques no fueron suficientes? ¡Oh! Un sándwich de queso Justo como me gusta Olvida el sándwich ¡Contrólate! ¡Oh, chicas! ¡Una nota! ¿Una nota? ¿Qué dice Lela? Sakura, te amo tanto Y un gran corazón En mitad de la página Oigan, ¿y dices de quién es? Sakura, está leyendo mi nota No, no está firmada Pero... Huele a queso Tal vez sea de Tim Sakura, tienes un chocolate ahí también ¿Compartes? El chocolate es mío, Lola Solo piensas en dulces ¡Ah, chicas! Tengo idea de quién fue ¡Vámonos! ¿Qué pasa, soñador? Gracias Ya estamos a mano Sakura debió adivinar que fui yo Sí, Vir Tú has tenido suerte hoy Estuviste pisando a mi amiga Y ahora te están sacudiendo el dinero Oye, espero que te quede dinero Para limpiar bien mis zapatillas Y si no lo haces, tú estás ¿Eso es todo? ¡Ajá! ¿Entendiste? Mantengo mi palabra Limpiaré tus zapatos Sakura, comparte el chocolate Lola, ¿qué chocolate? Tienes que mantenerte en forma Y lo sabes Sí, especialmente desde que la entrenadora Annette Nos elogió Así que olvida el chocolate Tus kilos de más Van a hundir a nuestro equipo Bueno, está bien Nicole, ¿me das un pastel? No, dos ¡Lola! Está bien, entiendo Entendí Escuchen, chicas ¡No peleen! Ustedes están amables ¿Qué quieren? Colacao para todas Por Mir Pidan lo que quieran Mir lo pagará sin chistar ¡Oh, Dios! ¿Habla en serio? Sí, es verdad Mir dice que pidan lo que quieran Él lo pagará todo sin chistar ¿Puedo pedir tres pasteles para mí? No, Lola, no Nicole Cuatro colacao Y para mascota también Muchas gracias Chicas, tres minutos Los preparo Oye, Alex ¿Estás seguro que Mir tiene dinero para pagar todo esto? Sí, vendió su Playstation ¡Claro que sí! No esperaba que Mir fuera así Y si es generoso Es bueno en todo ¡Gracias, Nicole! De nada Traeré el resto de las cosas Esta colacao es delicioso Lola, ¿nunca probaste uno? Chicas, pidan lo que quieran En serio ¡Gracias, muchachos! Hola, Nicole ¡Oh, Mir! ¡Ven acá! Hola, chicas ¡Ah, Mir! Muchas gracias ¡Qué amable eres! Tú, tú también, Sakura ¡Qué hermosa! ¡Ella sale contín! Chicas, solo le daba las gracias como amiga Sakura, como amiga Tú eres hermosa Salgamos como amigos esta noche ¡Excelente! Yo no le tenía fe ¿Dices que como amigos? Hola, Nicole Hola, Nicole Ya sé quién escribió la nota de amor a Sakura Tim, me pregunto por qué nos han ignorado todo el día Se ven con los futbolistas Sakura, ¿dónde estabas? Te llamé y te llamé Pero nunca me respondiste No debiste darle chocolate Ah, Tim, aquí no está pasando nada Chicos, el café está cerrando Es hora de pagar Mir, paga todo, por favor Ah, así que los futbolistas las invitan Interesante Bueno, está bastante claro, chicos Solo se ofrecieron a pagar amablemente O mejor dicho, Mir Pero no tengo dinero Ricky, Amber y Mónica me lo quitaron todo ¿Cómo? ¿Hablan en serio? ¿Hablan en serio? Deben pagar todo ¿De quién es esa nota? ¿La tiró? Es la nota que viene el casillero de Sakura Tim, lo siento por ti O mejor dicho, el dinero que gastaste en ese chocolate Tim, no es lo que piensas Vámonos, chicas Sakura, espera Tim, ¿es en serio? ¿Vas a perseguirla? Ve a comprarle otro chocolate Ojalá no hubiese visto esa nota Desearía haberla tirado y ya Sakura, contrólate No es tu culpa Sí, no es tu culpa Lola, deja de comer chocolate Bien, alto ¿Recuerdas que tenemos una fiesta esta noche? Así es, una fiesta Bien, chicas, vamos Vámonos Mir, prometiste que pelearías No tienes que hacerlo Chicos, ¿quién va a pagar el colacao de las chicas? Muy bien, Nicole Yo pagaré Vamos, no es nada ¿Vieron eso? Salió corriendo justo cuando iba a golpearlo Tim, mir, te creemos Ades Curtis Ches Y Host cost Junte Ches 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 Ches